Delante de mí, detente lo más que pueda No sé a qué por eso Perdamos las amistades Lo que te encargo es que si amo a los dos hermanos Que no ames a otro hombre Ni yo amara a otra mujer Tú para mí Será la mujer amada Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que si amo a los dos formales Que no ames a otro hombre Ni debes tu corazón Ahora que estuve contigo Pobre machito engreído Ya te vi en paños menores Y he podido descubrir Que en verdad no tienes nada Pero nadita de nada Nada de qué presumir Ya que me puedes contar Si lo que vieron mis ojos Tan solo me hizo reír Yo me esperaba unos brazos Tan musculosos y fuertes Y resultaron huesitos Yo me esperaba un cuerpazo De esos atletas bien dados Y resultó un peñequito Tienes el pie chiquitito Tienes los ojos chiquitos Tienes el talón chiquito En fin que todo chiquito Perdóname Perdóname Y no fue esa mi intención Y haberle causado tanto daño Y a tu corazón Y por haberte lastimado sin querer Y por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Y hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos para amarnos Y se han quedado ayer Y por haberte lastimado sin querer Y por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo de mi lintera te la doy Y te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Y aunque no quieras Y aunque no quieras Estar de o temprano Y estar asentado Y estar asentado De lo De lo más lindo De mi corazón Regresa hoy Regresa hoy Y yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi lintera te la doy Te prometo Tú serás la reina De mi fortaleza Y de mi corazón Yo por ti dejo Y yo por ti dejo Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Gracias Por acordarte de mi madre Y es que hace bastante tiempo Que no me la recordabas Con un lenguaje florido Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes A la tuya Y es que lo que tú me hiciste Es peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes A la tuya Llámese de memoria El final Porque siempre Volvemos Otra vez Son los celos Los culpables De que tú y yo Nos alejemos Otra vez A lo mismo Otra vez El tequila Ya quiere Volverse Mi amigo Ya me duermes En el pecho Si yo sufro Tú sufres el doble Tienes que admitirlo Dile a tu orgullo Que el mío Que el mío También le envía saludos Vas a buscarme Y eso te lo juro Vendrás de nuevo Vendrás de nuevo A decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que seré los besos Que yo a ti te daba A ver si es cierto Que mi amor No te hace falta Cuando me llames Bien tomada A las tres De la mañana Dile a tu orgullo Que nunca vas a superar Lo que yo te hago En la cama Señores Seguro tu madre Fue chaparra O de plano Debió haber sido Enana Porque aquello Que hiciste Conmigo De veras Te digo Es no tener mamá Te burlaste De mí Te carcageaste Me trataste Peor que a tus calzones Pero ya me cansé De aguantar Y hoy te vas a chiflar Mis humildes canciones Y hoy te dejo Y hoy te dejo El remedio milagroso Te lo vas a subir Ya esto te arde Y hoy te dejo Este par de rodilleras ¿Sabes para qué? ¿Sabes para qué? ¿Para qué hinches a tu madre? Con la novedad de que ya te olvidé Y ya no me interesa Te arde de serte fiel De besarte los pies Y besarte a tu reja Y como a la vez Dejamos caer El orgullo a pedazos Hay que reconocer Lo nuestro no se dio Fuimos todo un fracaso No voy a apostar Toda mi libertad A un amor inconcluso Y voy a firmar Mi carta de retiro A tu vida Renuncio Me voy a colgar El café de soltero Y saldrá a lucirlo Esta noche me estreno Y espero que tú También hagas Lo mismo Tú Tú Que me dejabas Yo que te esperaba Yo que tontamente Siempre te era fiel Desgraciadamente Hoy fue diferente Me tope con alguien Creo que sin querer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho La tercera por placer Tres veces te engañé Tres veces te engañé Tres veces te engañé Y después de esas tres veces Y después de esas tres veces No quiero volverte a ver Dice que ya ni te hago falta Te fuiste de la casa Para no volver Para no volver Y yo Que he sufrido tanto Por esa mujer Que me está matando No olvidar el día que te encontré Tantos kilómetros que yo caminé Cuando te vi por primera vez Y que me enamoré Nada es igual de a nada Es como ayer Nos conocíamos muy poco tal vez Yo no sabía que te iba a perder No lo imaginé Estoy cansado Y a ti se te notan tus ojos En tu sonrisa se ven tus fotos Que algo te falta Y yo no sé tampoco Qué es lo que pueda hacer Y ya ves No podemos salir casi nunca A la calle de la mano Porque todo el mundo Se puede enterar ¿Y qué voy a hacer? Si no se puede Yo lo voy a entender Pero siento Que nuestra amor ya se ha terminado Lento se fue muriendo Si ya no quieres seguir conmigo Veme diciendo Dime por qué Que ya busqué las razones Pero no las encuentro Y arriba Paquita la del barrio Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A defesión mal hecho Infrahumano Espectro del infierno Maldita sabandija Cuánto daño me has hecho Alimaña Culebra postoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguíjula Maldita sanguíjula Maldita cucaracha ¿Qué infectas donde picas? ¿Qué hieres y qué matas? Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito? Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Y solamente Dios del cielo, y me lo quita mi gusto es El amarte, mi paquita, tu penezo, tu penezo, que al cabo me gustó es Y yo queré seguir amando a donde estés Y yo queré seguir los malos y aún no estés Y aunque le den de balazo, tu penezo, tu penezo, que al cabo me gustó es ¡Aplausos! 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 Mi gente, un fuerte aplauso, Paquita. Gracias por ver el video. Paquita, gracias por tus años de luchar por abrirnos camino a las mujeres en esta industria. En nombre de Premios de la Radio, te hago entrega de esta placa a los grandes de México por tu trayectoria. Muchas gracias. Pues, estos momentos son los que le dan vida a uno. Tenía mucho tiempo que no convivía con mis compañeros, pero créanme que me siento muy bien. Con todos ustedes, con todo el público. Muchas gracias, no me queda más que decirles muchas gracias. Agradecerles lo que han sido conmigo y lo que siguen siendo. Y a mis compañeros, que de veras que cada día que vives tienes un experimento más. Una cosa preciosa. Les invito a que entren a nuestro mundo de nosotros, los artistas. Es maravilloso. Si no hubiera artista, no hubiera mundo. Así es que, adelante, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Tú conmigo verás las estrellas, me dijo ese vato. Yo me dije, total, nada pierdo, se ve discretón. Pasemos el rato, pero qué chasco el que me llevé cuando estuve con él. Las estrellas que me prometió, nunca las pude ver. Me vestí apresurada y le dije, no seas hocicón. Tú de astrónomo no tienes nada, como que te ves del planeta Plutón. Un consejo le doy a esos tipos, no sean embusteros, no sean verbo y pico. No prometan jamás las estrellas, si su telescopio lo tienen chiquito. ¡Ay, nos vemos!